bien amigos ahorita aquí está miren la tía canda que va a ser la cuestión que les habíamos dicho el actor chuco a todos esos que están en los países con frío es el frijol mono de varita otra ley en frijol de varilla 7 que ella lo va a tirar a coger los alvadoreños van a entender el actor chuco con ese frijol que se acompaña con ese otro no 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 es rico no funciona mucho aquí se acostumbra con frijol de varita así es miren y le dicen de varita porque es bien largo de todo ella lo está cogiendo para el maíz ya lo tiene desquebrajado y todo vamos a esperar que se encuentran los frijoles este frijol miren que esta verde o que esta verde pero este ya se quito sale sale el frijolito que hoy puso mi hermana y a coser este frijol es el que está cogiendo aquí mi hermana para poder hacer el ator suco correcto ya los frijoles se pusieron a coser ahí vieron ustedes ahí la tía acá anda puso a coser los frijoles hasta los bajaron ya miren ahí está espalda de Wendy en esas ollas este maíz desde ayer lo dejó mi hermana molido para que esto sea agriado eso esta agrio esta ácido Pedro es aclarar eso hay quienes lo hacen de maíz negrito ajá pero también se puede de este otro maíz blanco que es el de hacer tortillas el maíz blanco así es de que ahí van a haber seguro muchos comentarios que Chucos se hace del otro maíz negrito pero lo podemos hacer de este también y no hay problema siempre queda agrio si como ahí el sabor se va buscando si aquí esta masa esta bien agria si esta ácida que cosa que es la masa usted tiene que estar agri si para que quede para que quede para que quede y pasó todo el día mañana si vaya ahí lo va Wendy a dejar aquí en agua para después colarlo ajá y después llevarlo al fuego y ahí se está se está moviendo vea como para que no se ni va a ser tamaña hollada ajá porque eso abunda es que dice Kanda que va a ser rosadito y blanco ajá el rosadito es el dulce no es que cuando se hace cuando se hace el maíz negrito este no hay necesidad de echarle color antes sino que el agarra es color rosadito ajá ajá con azúcar sí es que a mi padre le gusta sí y a igual que también le echan vaya a mí me va a dar un poquito del que lleva frijoles y chile ya subió a comer ustedes a Juan a veces a Juan que vendían eso sí así lo hacía con mamá sí así lo hacía mi mamá también con frijoles pero a mí me gusta con bastante frijoles porque el maíz negrito cuesta conseguir si en barrio del barrio así hay en barrio sí no pues entonces van a colar todo ajá porque se hace colado un mantel sí si si entonces ¿Entonces? Solo así, pedacito porque el jengibre viene fuerte y lo más chica muy caro. Sí, con la piedra. El día se me dio más chocado. Yo aquí ando un pedacito desde ya rato y no me lo puedo comer porque es que pica. Pica. Pero quita la tosta. Así es que vamos a esperar entonces que terminen de... ¿No le gusta? De deshacer ahí la masa en el agua para luego colarlo. Sí, así es. Y bien van a colarlo ahorita ya, mire. Ahí está, mire. Vamos a colarlo. Ahí queda bien. Mamidito. Coladito, mire. Este es el proceso del atol chuco. Sí, hombre. Esto se disfruta solo aquí en El Salvador. Sí, es que ese bolado si uno comiera agrio no pierde. Es que hay que controlar su miel. Sí. Dime que ese estuvo deshacer. Sí. Sí, así ya ves. Sí. A mi papi te gustaba. El maile en la piedra, hombre. Sí. A Pedro. que le encanta ese también, pero a Pedro con más dulce de frijoles. A mí me gusta cómo le gusta, que cuando vaya terminando el ator, que van terminando los frijoles también un tiempo. Mire, a mí el dulce sí me puede gustar. Niña Maris antes me llevaba. Seguiría a Pedro que le gustaba. ¿A usted el dulce que le gusta? ¿El ator dulce? Claro, a mí es el que me gusta. Es de agrocaje y novia a mí, para así le puede gustar. Con chile es bueno. Con frijoles que no le gustan a usted. Es que tiene que suave y novia a mí. No, pero no, pero con dulce de en Trabajo, pero hay con dulce de en Trabajo. Pero es de torquesa, papá, es de torquesa aquella señora de allá de barrio, ¿entendés? Sí, sí. Por lo que dulce, ¿no? Sí. Pero lo hace así de ella también. Sí, y los entes buenos. Y allá los entes buenos. A la señora le echa colorante, ¿no? Sí. Pero ahí hasta cuando vamos para San Miguel decís, compremos ator porque llevo hambre. No, pero el dulce, sí. Que largo. Ah. Pero el de este cocido lo vamos a sacar el... Dumbes es rico con frijoles. Y le echa frijoles cada quien. Y el rojadito lo hace en dulce. Cada quien. El rojadito lo hace en dulce. Le echa la cucharadita de frijoles encima del... Ajá. Y un poquito de chile, mamá, ¿no? El chile. 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 Pero cuando vamos a San Miguel siempre estás ahí por barrio comprando esto. ¿Y no pagamos el guate o no? Ahí está. Con mi mami, ahí compramos azol y todo. Un francés. ¿En barrio? Ajá. Ahí por la gasolinera. Ahí medio. Yo me fui de una vez. Queja viejita vieja de vender ahí o sea. Sí. Ahí por la iglesia. ¡Ah! Desde que yo me acuerdo vendí ahí. Y más que el clima están saliendo. Sí, pero hoy unas nietas creo que están o hijas. Ella ya no está aquí. No, no la dejan diferente. Sí. Está viva todavía. Es poco la viva. Ah, pues sí. Ella no la dejan que cocine. Bien, así es de que vamos a esperar que termine de colarlo. Para ver ahí el rico atol chuco. Vaya, ahorita se van a... Vamos a hacer el laicuaste. El laicuaste. El laicuaste. De semillitas de calabaza. Se van a hacer doraditas. O de ayote le decimos acá. A las semillitas de calabaza. Las va a hacer como... Doraditas. Doraditas. Y luego después molidas para hacerlas en polvito. Tampito. Para les sale a la tosta. Esta a mi le gustan a usted? Ah, un buen día sabita. Un pequeñita. miren ya están doradas miren ya están doradas miren están como quedando ya doraditas como truenas pero si está bien está buena como brinca miren que se están dorando y esas semillitas de estos los ayotes aquí los conchizaron son criollas de aquí entonces ya se ven doraditas hoy sí vamos a venir a embalar muchas gracias de verdad huevo fresquito esto va a estar bueno ya va a estar Germán si ahí están miren el atol para el guaste vaya gracias ahorita se va a poner ya la olla de atol choco ahí se va a mover con la paleta vamos a ir poniéndolo vamos a esperar a ella le pusieron un poquito de sal vea Rosita y Wendy está moliendo la semillita se le da algunas dos pasadas cuando dio una sola vea sale una dos pasaditas para que quede remolidito aunque lo va dejando lo va dejando bien molidito ahí ya se toque que la piedra se quede la piedra con una manta para que para que quede riquito el cordillito ahí mi papi le gustaba el cabello mi papi le gustaba el cabello si mi papi le gustaba el cabello vamos a esperar entonces que ya esté el atol y el aiguaste ya en polvito para disfrutar ese delicioso atol choco con frijoles, chile y aiguaste que no se pierdan el próximo video para que vean como vamos a estar disfrutando que vamos a hacer de dos clases de dos clases de atol choco con dulce y simple con frijoles y chile y todo así que ya regresamos entonces que no se pierdan el próximo video para que vean como disfrutamos el atol choco con frijoles